hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues nos encontramos aquí adentro de la tienda de marianos o afiliadas esta tienda de marianos tiene muchísimas tiendas afiliadas para que ustedes traten de buscarlas en su estado yo les voy a estar compartiendo algunas imágenes de cuáles son las tiendas que tenemos afiliadas a nuestra tienda de marianos y bueno aquí les voy a estar mostrando cuáles son las tiendas más o menos espero que ustedes tengan una en su estado en su área para que puedan aprovechar lo que son estas ofertas tómenle una captura si es que ustedes tienen alguna de estas tiendas y bueno yo vine a aprovechar nuevamente nuevamente las ofertas que tenemos ya que nos quedan gratis y con ganancia bueno yo me vine por las toallas estas de las points me van a decir pero qué tanto compras chicas y chicos estas nos están quedando completamente gratis porque gratis porque yo tengo el reembolso nuevamente me volvió a aparecer de que cuando yo este meto una oferta de esta nos están dando un dólar 50 centavos y bueno esta está incluida lo que es en el mega evento compra 5 y te ahorras un dólar por cada una que estás comprando para estos tenemos cupones de tres dólares de descuento así que nos queda por 99 centavos vamos a estar metiendo lo que es nuestro recibo con la aplicación de y vota y vota tiene un reembolso de 1.50 así que después del reembolso me queda completamente gratis más aparte la aplicación de facebook tiene un reembolso de de que cuando gasto la cantidad de 20 dólares me van a estar dando la cantidad de este de 3 dólares me parece ahorita les muestro este ya a mí ya me hace falta muy poco para completar y bueno déjenles comparto súper rapidito déjenles comparto rapidito que este el reembolso tengo miren aquí tengo el reembolso es de 1.50 en la compra de una y límites de tres así que yo me voy a estar llevando las tres y ahorita les muestro cuáles son los cupones que yo voy a estar utilizando así que muy muy buenas ofertas para las points y también tenemos otro reembolso nuevo que acaba de aparecer que es para los calzoncitos los de fans esos están dándonos un reembolso de 10 dólares creo que en la compra de dos pero aquí en mi tienda no no las tiene creo que lo vamos a estar llevando completamente gratis va a ser este queso que tenemos aquí este no lo había encontrado ya tenía ratito buscándolo pero aquí en la tienda de marianos lo tienen a 4 dólares con 49 centavos y bueno aquí la aplicación divota tiene un reembolso de 4 dólares con 49 centavos también así que después del reembolso me va a quedar completamente gratis lo que es esta bolsita de queso al área de los servicios y miren nada más con que nos venimos encontrando nuevamente aquí con el favorito este de 16.9 onzas de la marca de game original estos están al 50 por ciento de descuento a 1 99 en línea sale supuestamente que están incluidos en el mega evento pero cuando uno los escanea no están incluidos en el mega evento así que tengan mucho cuidado no se vayan a confundir con este ya que este es de 5 27 onzas es más grande está 3 99 para esto nosotros tenemos cupones bogo compras uno y el otro te queda totalmente gratis y el cupón trae máximo que nos descontarían un total de 3 dólares pero miren ahí arriba aún tiene lo que es el fabriz del anaranjado tenía la cantidad de 4 pero yo aquí ya llevo la cantidad de 3 me voy a estar llevando la cantidad de 3 anaranjados y uno de game original por qué razón porque este yo aún me aparece el reembolso de la aplicación divota de este de 3 dólares se acuerdan que les había dejado saber que para este me estaban dando 3 dólares para cada uno límite son de 5 en la aplicación divota es como un glitch así que quiero tratar nuevamente la oferta vamos a ver si me funciona o no me funciona lo que es este especial no he tratado este del game vamos a ver si es que nos da si es que nos dan el reembolso para que ustedes traten de aprovechar pero no se les olvide quedarse al final para que yo les pueda mostrar cuál de cuál y cuál nos dieron el reembolso como nos fue al final de nuestra compra así que vamos a ver qué más compra me vine por mis aguas ya que también es que quería aprovechar la agua ya que el agua nos queda a un buenísimo precio esta agua de nestled está a 2 99 pero tenemos cupón que salió este fin de semana de un dólar así que nos queda el agua por tan solo un dólar con 99 centavos después del cupón ya que para mí es un buenísimo precio pagar un dólar con 99 centavos pero lo que es la tienda de marianos solamente la tienda de marianos es la tienda que yo sé que este cupón de un dólar se nos duplica cuando gastamos la cantidad de 25 dólares y solamente es el día miércoles cuando este cupón se nos duplica y el cupón que se nos duplica es de 75 centavos de 50 centavos y es el máximo de 5 cupones de un dólar o ya sea de 75 centavos o 50 centavos solamente es el máximo de 5 cupones que se nos van a estar duplicando así que esta es muy buena oferta para aprovechar cada miércoles si es que tú tienes la tienda de marianos y este cupón vence lo que es hasta el día este septiembre 9 y esta oferta también vence lo que es a esta oferta vence agosto 3 así que tenemos muy buena fecha todavía para poder aprovechar ambos especiales así que nuevamente yo voy a estar aprovechando el agua ya que éste se va a estar agotando el agua entonces no vamos a poder aprovecharla y también está incluida lo que es el paquete más pequeño pero miren aquí en esta tienda se ha agotado si se ha agotado porque aquí estaba miren estaba aquí la pequeña las que son botellitas chiquitas pero miren se han acabado así que ya no hay botellitas entonces voy a aprovechar ahorita esta oferta de una vez ya que estoy aquí y me voy a estar llevando los cuatro que quedan aquí en esta tienda así que van conmigo por si les interesa también estas maquinitas que tenemos aquí tienen un 50 por ciento de descuento pero ya las estuve escaneando estas maquinitas me salen con el 70 por ciento de 75 por ciento de descuento estas me sale por tan sólo nueve dólares ok nueve dólares por si les interesa les pongo el código de barra y más aparte dice que trae cupón de tres dólares así que déjenles con el código de barra y bueno esta maquinita está costando por la cantidad de 39.99 y también lo que es esta otra miren esta maquinita al igual está costando lo mismo esta que tenemos aquí miren esta ahí está por si les interesa 10 a nueve dólares nueve dólares no es ese es el precio están escaneando a nueve dólares este en lo que están escaneando y también lo que es este este es como líquido para ponerle y ésta si está escaneando a ese precio que son 5 con 49 que tampoco no se me hace nada mal el precio ya que pues gastaríamos la cantidad de que se puede decir como 15 18 dólares por los dos y pues a pagar 39 99 pues está súper bien más aparte si te dejan utilizar lo que es el cupón que tiene adentro pues te quedaría esta maquinita por tan sólo seis dólares seis dolaritos cada maquinita miren creo que ahí está marcada no está no está marcada pero bueno se me hace un buenísimo precio ustedes saben que ya viene invierno y bueno para tener una maquinita de esta sería muy buena muy buena idea así que yo no tengo estas maquinitas pero cuando mi mami se nos enfermó con mi papi muy feo este yo le tuve que comprar una máquina de estas en la tienda de walmart y me costó como más más o menos como 69 dólares más o menos pero fue una máquina más grande porque este pues es la que el doctor requería entonces ahorita se me hace buen precio aprovechar por tan sólo nueve dólares nueve dólares decía nueve dólares exactamente nueve dólares así que muy buen precio lo que son estas dos también está esta o esta boludita miren o esta larguita pero se me hace buen precio así que yo no creo llevármela pero les dejo saber decidí cambiar lo que es un febris de estos de estos anaranjados por un este uno que esté incluido en el mega evento porque la razón porque yo quiero tratar también vamos a ver si este nos funciona también para el glitch de la aplicación de este y bota ya que yo no estoy segura que nos vaya a funcionar pero bueno como a mí me hace falta uno para completar en el mega evento entonces decidí agregar uno de estos bueno aquí llevo la cantidad de tres de las cajitas de las points a 3 99 solamente pagaré 99 centavos por cada caja les muestro cuál es el cupón el cupón que vamos a estar utilizando va a ser estos miren ya los tengo aquí ahí está el cupón es este es el que voy a estar utilizando para cada una entonces voy a estar utilizando la cantidad de tres aquí ya los tengo listos y bueno también voy a estar agregando lo que es este cepillo de lo del otivuay colgate para esto yo imprimí un cupón en cupons.com de un dólar así que queda por 99 centavos pero como en mi tienda lo que es el día miércoles este cupón se duplica que quiere decir que nos queda completamente gratis y bueno aquí este cupón tiene que se vence hasta el día 7 24 así que tienen la oportunidad de aprovechar este especial para la próxima semana ya que yo lo voy a estar obteniendo completamente gratis también lo que es este cepillo de colgate ya que el día de hoy es miércoles entonces aquí tengo también lo que es del febris estos están a 1 99 nos van a estar cobrando a 1 99 nos van a estar descontando la cantidad de 1 99 probablemente así que eso es lo que nos van a descontar así que yo voy a utilizar la cantidad de dos porque llevo la cantidad de cuatro compras a compras uno y el otro te queda gratis entonces este está incluido en el mega evento así que llevo la cantidad de 3 4 5 entonces estos a mí me salen en línea que si están incluidos en el mega evento pero cuando yo los estoy pagando me salen que no y ahorita les muestro cómo es de que no sale que no están incluidos bueno aquí están los cupones que voy a estar utilizando y para las de agua que son los 24 voy a estar utilizando solamente estos cuatro cupones porque llevo para cada una entonces aquí el día de hoy que son los cupones de un dólar solamente son cinco los que se van a duplicar ok aquí uno dos tres cuatro cinco solamente cinco ya sean de 75 centavos o 50 centavos límites de cinco cuando gastas 25 dólares o más aquí yo ya me pasé de todo con todo esto que traigo ya me pasé de los 25 dólares así que esta compra ustedes la pueden realizar el día que ustedes quieren pero recuerden que les va a quedar un poquito más cara y también en kroger no se duplica el cupón ni en fu for ley tienen que tratar de preguntar cuáles son sus tiendas de que les duplican el cupón así que ya les dejé saber cuáles son las tiendas que están calificando para para las tiendas afiliadas de marianos o afiliadas así que vámonos a pagar esta base toda la compra que les quiero mostrar y bueno aquí va todo lo que yo llevo y ahí llevo mis cupones así que vamos a pagar todo esto miren todo lo que está incluido en el mega evento aquí nos dice el signo de más que es uno dos tres cuatro cinco aquí ya llevamos incluido lo que es de signo más llevamos los cinco que nos está requiriendo del mega evento ahora esto es lo que supuestamente vamos a pagar si es que no tenemos la tarjeta de mariano su número de teléfono entonces vamos a ingresar nuestro número de teléfono para que nos den el descuento de la tienda ahí está y bueno aquí se van a dar cuenta cuánto va a ser después de el mega evento miren ahí está no saqué la matemática pero bueno mi total es de 39 con 74 centavos pero antes de impuesto es 38 con 11 pero vamos a utilizar los jugadores así que vámonos qué pasó creo que no lo hice bien y bueno aquí está el resultado final son 13 dólares con tres sesentavos bueno ya de impuestos me están cobrando un dólar con 49 centavos así que vamos a estar pagando con más con mi tarjeta muy buen ahorro aquí les comparto el resultado final de mi compra bueno el queso me costó más económico el queso me costó la cantidad de tres dólares con 34 centavos y supuestamente está marcado por cuatro dólares con 49 pero nos está quedando completamente gratis y con una pequeña de ganancia como un dólar y algo y bueno les comparto lo que es el febris esos están a 1 99 los que están en liquidación y aquí pues fue mi total de 13 dólares con 13 centavos y bueno aquí está mi recibo aquí está la prueba final y bueno yo pagando de mi bolsa 14 dólares con 62 centavos pero miren esto miren esto aquí está otra vez el error que tenemos aquí no se está regresando la aplicación de bota la cantidad de 14 dólares con 99 centavos que quiere decir que esta compra me quedó completamente gratis con una pequeña de ganancia yo pagué 14 62 ya con impuestos y me regresaron 14 dólares con 99 centavos y también otra cosa les quiero dejar saber que estos no califican ok para el reembolso lo que es este febris del game no califica comprobado también este ahí está comprobado que no está calificando solamente están calificando los anaranjados y se dan cuenta aquí solamente me están regresando 6 dólares por los dos que estoy comprando así que no nos están regresando por ninguno de estos dos así que ojo con esa compra si ustedes llegan en contra de estos anaranjados aprovechen los ya que eso si nos nos están quedando completamente gratis y bueno muchísimas gracias por mirar mi vídeo si aún no están suscritos al canal los invitamos a que se suscriban ya que es completamente gratis y no se les olvide activar la campanita para que cuando haya vídeo nuevo youtube les notifique y también recuerden seguirme en mis siguientes redes sociales lo que es instagram tito facebook este síganme para que hay este cualquier pregunta cualquier pregunta que me quieran hacer no se les olvide dejarme saber y bueno yo les contestaré lo más pronto posible y también voy a estar metiendo lo que es mi recibo con la aplicación de fach word vamos a ver qué tal nos va muchísimas gracias por mirar mi vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye